buen día queridas alumnas y ex alumnos feliz día de la virgen ustedes habrán visto una serie de fotografías de la virgen de todo el mundo pues bien hay tres fotografías espectaculares que no sé si las habrán descubierto en el evangelio de lucas la primera fotografía es extraordinaria nos dice que ella es toda de dios maría es toda de dios los invitó a descubrirla esa fotografía espectacular y hay una segunda fotografía que es maría que ama al pueblo que es toda del pueblo lucas no la presenta de una forma extraordinaria vayan a descubrirla la tercera y última fotografía es maría que hace la voluntad de dios estas tres fotografías son espectaculares y vale la pena descubrirlas en el evangelio que tengan un excelente día de la virgen que ella les haga sentir su amor y su ternura buen día y feliz día feliz 24